¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos te deslizan Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace trizar Fueron promesas, cuentos de cristal Fragil tu modo de amarrarte de mí Lo he visto todo, no me puedes mentir Ella es mi amiga y no te importó Ella es mi amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos te deslizan Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace trizar Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace trizar Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace trizar Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es mi amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos te deslizan Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace trizar Ojos de enocente, corazón que te deslizan Bien Ay